Comenté previamente que interactuó con muchos emprendedores y dueños de negocios pequeños. Entonces, una constante que siempre veía era un cierto miedo a emprender, una gran duda, aun cuando ya habían emprendido, tenían muchas dudas o tienen muchas dudas de qué hacer. La verdad, soy bien directo. Me gusta decirles lo que es la realidad y si hay que tumbarles los sueños o las ideas que tienen para bien de ellos, me encanta hacerlo. Sí, pero créeme que cuando salen me encanta que tienen una sonrisa, que pelan los ojos de, wow, nunca había pensado en eso, porque yo estuve ahí. O sea, yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Todo lo que digo en el libro son cosas que yo sigo trabajando en ellas, que yo fallo en ellas. Dicen que los escritores siempre escriben los libros que desearían leer. Entonces, a mí me hubiera encantado leer un libro así cuando iniciaba. Total, con el grupo creativo decidimos Get In The Ring, porque era como que yo siempre los invitaba. O sea, realmente, o sea, ¿quieres? Súbete al ring. Vente a darte los madrazos. O sea, no tengas miedo, súbete, súdale, te va a doler. O sea, no tengas miedo, súbete, 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 sú